bueno saludos a todos gracias por estar siempre aquí estamos bien pendiente de mis vídeos y de todo quiero agradecer a cada uno por tomarse el tiempo por estar siempre viendo mis vídeos dejando sus comentarios dejando su like pues este vídeo es para saludar a todos y posteriormente donde se venga dando más el vídeo vamos y les contando quiero agradecer a toditos infinidad de personas que siempre me dejan sus comentarios pero también lo que están siempre pendientes ahí en los vídeos de estreno quiero agradecer bueno voy a ver si me acuerdo ahorita sí lo que tengo en la mente quiero agradecer primera emilia tascende desde uruguay emilia gracias por el apoyo siempre gracias porque siempre está ahí pendiente yo sé que está con su enfermedad pero primero ya va saliendo bien adelante agradecerle siempre usted sabe que aquí se les quiere se le aprecia mucho todos no sólo nosotros también sino que todas las personas usted sabe ahí están los comentarios suyos y este ahí están los comentarios suyos para usted sobre las personas ahí usted sabe que se le quiere mucho de mi niña tascende hasta uruguay también este quiero ver vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así como aquí me acuerdo ahorita también otra persona también este que está ahí me gusta también la forma bueno la forma que escribe que hace divertir a todo mundo no sólo en mi canal se ha hecho reconocido pues en otros también es roberto sánchez roberto sánchez gracias por estar siempre usted sabe ahí que manteniéndose así en el chat comentando y comentando eso le favorece a mí al canal porque hay movimiento de chat hay comentarios y gracias a su forma de ser usted usted este ha hecho como le digo ha hecho amistad tal vez así amistad como se dice amistad como se dice amistad virtual amistad virtual así no sé en realidad si tendrá contacto con algunas personas pero en realidad todos quisieron saber de usted porque por su forma humorística por una u otra cosa ahí está siempre está venezuela gracias de roberto sánchez por el apoyo siempre y también quiero agradecer a larry falcón otra persona de chile gracias larry hasta ya hasta viña del mar chile otra persona que siempre está pendiente ahí estaba y diciendo a uno por uno ahí a uno por uno entonces vamos a ver quiero también agradecer a mercedes mercedes otra persona también que ahí está pendiente siempre los vídeos gracias mercedes por el apoyo de una u otra forma en la familia de nosotros la familia virtual que tenemos de vídeos el salvador el grupo el grupo que que se forma el grupo allá molestar a bromear usted sabe que siempre ha sido así gracias por formar parte de esa amistad también quiero agradecer a maría urbina maría urbina muchas gracias también gracias por el apoyo siempre maría urbina usted sabe ahí gracias maría urbina quiero agradecer a anna lee otra persona que usted también estado pendiente y siempre nosotros de todo apoyando a la gente como también otras personas a las que acabo mencionar ya no han este apoyado a las personas verdad usted ama lille usted sabe que se le quiere mucho se le aprecia aquí todos nosotros la mayoría de suscriptores también uno uno la mayoría la quiere otros hablando usted usted sabe pero la gente así es verdad así es y también quiero agradecer a otra persona que está bastante alejado pero es por el trabajo que nos dijo también que no son dos quiero agradecer steven vilandene gracias steven por el apoyo siempre que usted nos ha dado y siempre está ahí yo sé que está bastante ausente ahí del canal pero usted nos explicó allí por motivos personales de trabajo de todo eso sabe que lo apreciamos se les quiere no sólo nosotros sino todas las personas todos los suscriptores siempre preguntan listas pero ahí está siempre y también quiero agradecer a me estoy acordando aquí ahorita a victorino benítez otra persona también que está alejado por full de trabajos también gracias victorino por el apoyo siempre usted sabe siempre la aprecio aquí gracias por el apoyo por estar siempre pendiente muchas gracias y vamos a ver quién más y otra persona que me vino tere turcio gracias tere turcio gracias por el apoyo por estar ahí pendiente y quiero agradecer gracias por el apoyo siempre a todas las personas deli romero otra persona que está pendiente ana de garcía muchas gracias ana de garcía también por estar ahí pendiente quiero agradecer a deca y otra persona que nos apoya y muchas gracias deca y por el apoyo gracias por estar siempre pendiente los vídeos de nosotros quiero agradecer también a sarah enamorado muchas gracias a el amorado gracias por el apoyo de una u otra forma gracias que sabe que se le quiere mucho toda nosotros la familia de video de salvador los amigos suscriptores todos y carmen lillian enrique otra persona y esta persona no no sabe comentar o sea digo no sabe comentar porque ella no acostumbra estar estar comentando pero en realidad ya está pendiente ahí es una persona que que también siempre nos apoya y gracias carmen lillian enrique gracias quiero agradecer a maria ramos también maria ramos muchas gracias por estar ahí siempre pendiente esta nueva york dice ella verdad ahí está hay otra también que se llama carmen elena quien es carmen elena la persona suscriptora que vino y los invitó al hotel parís hilton ahí fuimos gracias gracias por el apoyo maria elena si maria elena es a maria elena gracias maria elena y quiero ver otra persona gracias chulita gracias chulita por el apoyo siempre que no está pendiente de los vídeos porque en realidad una vez hablamos nosotros es más estive nos dijo ahí de que si pudiéramos buscar un horario para que todas las personas de europa y estuvieran pendientes porque porque cuando nosotros hacemos aquí un envío allá es que se yo las un ejemplo un ejemplo miren a qué hora estoy haciendo este vídeo estamos las nueve y veinte de la noche por ejemplo allá es ya han de ser tipo eh nueve y diez de la mañana también quiero agradecer a jale linares gracias jale linares muchas gracias por el apoyo gracias saludos hasta italia gracias por siempre ahí estar pendientes mi like dice quiero agradecerla también la persona de argentina susana almada gracias susana almada por el apoyo gracias por sus comentarios ahí estamos siempre viendo pablo gonzález también otra persona la esposa norma norma mendoza también desde argentina muchas gracias por el apoyo eh reina soler otra persona y otra persona reina soler se llama con mi mamá reina tú entonces eh si fue la primera quiero agradecerle a reina soler también por el apoyo ahí siempre está apoyando ahí sabe ahí de una u otra forma gracias 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 reina soler a todito lo que he comentado ahorita lo que estoy recordando ahorita quiero agradecer también a a como se llama usumaki gracias usumaki también la persona de aquí otra también magnolia cedeño yo no sé qué ha pasado magnolia pero como que me estaban diciendo como que está bloqueada verdad si usted ve este vídeo magnolia cedeño coménteme en el en el canal elmer sb oiga hágame un comentario porque quiero desbloquearla no sé cómo es que está bloqueada o qué pero según yo me mandaron una captura que no puede comentar no sé por qué no le aparece en los comentarios pero ahí coménteme en elmer sb quiero agradecer a charol charol azul también gracias charol eh y nejo sorio también gracias gracias quiero ver estoy acordando ahorita me estoy acordando quiero ver quién es más bueno lo que voy a hacer es voy a buscar mejor en los comentarios agradecerle también a todos por ejemplo quiero ver quiénes están siempre activos activos los que no me acordaba ahorita lo puede mencionar aquí eh en el último vídeo que subido este vídeo lo tenía desde hace dos días fuimos a cenar con mi mamá aquí en plaza mundo y lo he hecho y le he puesto una musiquita aquí miren ya vamos a ver vamos a ir hay ocho comentarios ya oiga esta música no tiene copyright pero ahora le he puesto yo ahí sale uno pero vamos a leerlos deli romero ahí está hace dos minutos doce minutos ha comentado gracias deli romero y salud luquita y el me dejando mi like saludo a su hermosa mami el me dio la bendiga siempre es una señora muy linda como persona bendición gracias deli romero mendoza muchas gracias ya la había a su lado ah también otra persona que él siempre está pendiente edwin alexander que es santo mejor conocido como santo gracias santo por el apoyo siempre de estar ahí pendiente hey saludos también a josé enrique ramírez quique usted sabe quién es quique verdad gracias quique por el apoyo por estar viendo ahí me ayuda a dejar su comentario dejar su like gracias emilia también ha comentado ya el vídeo el último que subido gracias emilia deli romero ha hecho otro comentario ahí está buen provecho mi querida familia hermosa merecen esa comida y todo lo que sea una persona querida gracias por sus buenos comentarios deli romero rafael soler gracias gracias buen provecho gracias hey ronald también ronald gracias gracias de la que nosotros tuvimos contacto con usted lo conocimos muy buena persona ahí y pues ahí nos estamos apoyando yo lo estoy dejando ahí yendo a ver ahí a veces fíjese que yo mejor solo si ya dije este a veces yo solo llego a estar viendo ahí verdad tal vez como dicen achimiar o a ver que están hablando me dijo aquel día ronald estaba viendo el chambre pero estaba viendo y al rato le puse ahí el número de like ahí gracias ronald gracias por el apoyo siempre hasta allá está los ángeles california gracias por siempre tomarnos en cuenta ahí y ronald que ha comentado gracias ronald por estar pendiente siempre los vídeos yo a veces no me queda tiempo para estar pendiente pero usted sabe ahí que siempre cuando juego ahí van tere turcios ya la mencioné pero aquí gracias tere turcios por estar pendiente aquí me ha comentado en el último vídeo de todas las personas que iba a mencionar me han comentado muchas gracias vamos a ver el siguiente vídeo que fue hace hace 5 horas vamos a ver ese fue fíjense que este vídeo hace 5 horas fue el primero que grabé pero en realidad yo mejor subí la parte final que grabé con santo porque le hice en dos partes no sé cómo es que subí el otro pero ese tiene 5 comentarios el segundo vídeo dice elisa guerrero también quisiera saber la dirección del dentista o el número de teléfono yo los saludo desde los ángeles elisa cordero gracias elisa en realidad elisa para darle una dirección así como dicen a los salvadoreños verdad véngase aquí al centro histórico y se va para como dice por san jacinto el el mercado de san jacinto así a una esquina a la par ahí está ahí no se pierde se viene para el centro histórico y se va para allá para para san jacinto y ahí está el mercado de san jacinto y no se pierde una dirección hacia los salvadoreños a un costado a un costado del mercado es que detrás es el lado arriba y este está en costado así entonces así una dirección a los salvadoreños elisa cordero saludo hasta los ángeles california carmen también carmen que es mi hermana ahí mi hermana mayor ahí está siempre comentando gracias por el apoyo a toda mi familia ahí que siempre están pendientes ahí otra persona que aquí está maria olga barra gracias maria olga barra felicidades a santo por su hermosa dentadura y es de parcelana así que cuídela cepillándola todos los días sí este maria olga barra fíjese que en realidad sí tres veces al día le dijeron que yo no sabía eso cuántas veces tenía que cepillar del tiempo bien creo que sí me enseñaron pero como uno la acostumbre aquí verdad lo mas una o dos veces bueno en realidad fíjense que yo y dos veces quizá me cepille pero mira jejejejeje Entonces, fíjense, ah, y Rafael Soler, Rafael Soler también ha comentado, dice, la porcelana es más bonita, pero cara, por eso le quedó, sí, fíjense, ey, vamos a comentar algo, fíjense que en realidad, ey, miren, hablando de todo eso, quiero agradecer a todos los que hicieron posible eso, fueron, bueno, ahí está lista, ah, vamos, permítanme, permítanme, vamos a poner pausa. Entonces, bueno, aquí seguimos, lo que hice ahorita, aprovechando este video, agradeciendo siempre a todas las personas que hicieron posible la dentadura de Santos, oigan, oigan esto, voy a mencionarlos otra vez, yo sé que ya lo mencioné en un video, pero no está de más mencionarlos en este. Gracias, Steven, mira, Danny, que puso 150 dólares, eh, otra persona también ahí, anónima, se hace llamar anónima, gracias por, por colaborar con 50 dólares, van 200, ajá, 50, más 150 de Steven, 200, más Soraya Paredes, otra persona que se movía, pero Soraya, usted sabe que le aprecia mucho, Soraya, gracias, hasta Barcelona, España, muchas gracias, Soraya Paredes, por estar siempre pendiente, y Soraya Paredes colaboró con 100 dólares. Quiero agradecer también a Dina Arevalo, que dio 50 dólares el día que la conocimos, aquí otra persona que me faltaba ahí saludarla, mire pues, no voy a traer este listado, gracias a Dina Arevalo, muchas gracias por el apoyo, por ese aprecio a todas las personas que nos tienen a nosotros. Dina Arevalo, colaboró Dina Arevalo con 50, Tere Tulsiun con 100 dólares, Ana Lili 100 dólares, Degail colaboró con 100 dólares, Elba Castillo con 200, otra persona que me había ido, pero usted sabe que se le aprecia mucho, se le quiere mucho Elba Castillo, usted sabe. Carmen Lilian Enrique, otra persona que yo le mencionaba, que ella colaboró con 200 dólares, vaya, en todos los que colaboraron, solo allí salieron, miren, ve, espérenme, voy a hacer la cuenta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Solo las personas que colaboraron, allí salieron, 1050 dólares, oigan, 1050 dólares, ¿qué pasa? El presupuesto era de 1200, 1200 dólares, entonces, pues, lo dijimos en una vez que si querían colaborar, pero no lo pusieron, bueno, como no era la fuerza, ¿verdad? Ni, ni, ni que, eh, que lo tomaran así, ¿verdad? Pero, hicimos ayer, Santos dijo ayer, que el que quería colaborar, porque había 1200, y el presupuesto era de, eh, había 1050, y el presupuesto era de 1200, faltaban 150 dólares, a mí se me había ido la onda, como decimos aquí en El Salvador, ¿por qué? Porque yo ya lo vi, ya, yo estaba pidiendo que faltaban 100 dólares, pero en realidad faltaban 150, ¿por qué les digo esto? Porque, ya no había, este, ya no había dicho, eh, de Gail, ¿quiere ver? Ajá, de Gail, aparte que había colaborado con 100 dólares en la primera, ella colaboró también con 50 dólares más, que ahora se pagaron los 150, que faltaban ahí, y, este, bueno, eh, colaboró con 50 dólares más de Gail, vino otra persona también, que se agregó también, porque, porque, Santos dijo ayer, que la que quería colaborar, que lo hiciera, ¿verdad? No era fuerza, sino que voluntad, él se iba a sentir agradecido, y muy, muy contento con todos ustedes, pues, fue, Sara enamorado, gracias, Sara enamorado, por apoyar siempre ahí, eh, quiero, eh, agradecerle a todas las personas, Bueno, ahí, ahí, con eso, Sara enamorado y de Gail, son 100 dólares, y eran 150, en realidad, nosotros pusimos 50 dólares más, de nosotros, ¿verdad? De nosotros pusimos allí, lo hacemos con mucho cariño allí, porque apreciamos a Santos, ¿verdad? Se ha sabido ganar, eh, el corazón de nosotros, pero, ahí estamos, gracias a todos los que hicieron posible, eso quería decirle ahí, aquí estamos. Bueno, este, vamos a seguir ahí, quiero ver, eh, ah, pues sí, con respecto al comentario que hizo Rafael Soler, dice, la porcelana es más bonita, pero cara, por, es por lo que, lo que le quedó muy bien, sí, en realidad, sí, piensa, ¿por qué? Porque dicen, tal vez, dicen, unos, no, con los otros no se ha gastado otro, lo más que gastaron unos 700 o 600 dólares, pero sí, hablábamos ahora, últimamente, miren el comentario que dice ella, Ustedes saben, y fíjense que, vieran los dientes, qué bonitos le quedaron a Santos, miren, algo así, le quedan bien bonitos, naturales, igualitos, de porcelana, bien bonitos, es más, le hizo una limpieza, porque los andaba bien negros, de aquí los de abajo, entonces le hizo una limpieza al doctor, le hizo una limpieza, y, ahí está, gracias a todos los que hicieron posible, se ve diferente, Santos, no puede hablar más o menos, ¿verdad?, porque está un poquito alterado de aquí, pero le dijo el doctor que es normal, que tiene que esperar unos 4 o 5 días, no sé, algo así, le mencionó, y que se esté lavando, la higiene y todo, entonces, ahí están los comentarios del segundo video, vamos a ir al tercero, el tercero es, ah, no, el segundo fue, el segundo, el tercero que subió ahora fue, que le pagamos a la rica la casa, ahí están los comentarios, voy a leer, gracias a Chulita T, dice, Rafael Soler, Chulita, muchas gracias por ayudar a la rica, gracias a él, por ser un medio de las ayudas, bendiciones, sí, en realidad, yo siempre digo, y, claro, ustedes lo saben, lógicamente, igual, hoy me recordó algo el Chico Plata, ahí, que usted me envió, y me dijo, es lo que dice aquí Rafael Soler, dice, gracias a él, por ser el medio de las ayudas, sí, en realidad, agarrando los dos ejemplos, ahí, de Rafael Soler y del Chico Plata, en realidad, si no fuera por nosotros, no los conocieran a ellos, eso me dijo el Chico Plata, y sí, gracias, yo le doy gracias a todos, ¿por qué?, por tener esa confianza con mi persona, con Lupita, con nosotros, en mandar ese dinero, esas ayudas, como lo quieran llamar, ¿verdad?, y hacerlas entregar, yo, en realidad, como les digo ahorita, para decirles ahí, no tengo ni un año de estar trabajando en YouTube, pero todos ustedes saben ahí quién es, quién soy yo, a pesar de que alguien quiere hablar, que hacerlo quedar mal a uno, ¿verdad?, pero ustedes saben ahí quién soy yo, entonces, mire, a ver, ustedes, yo sé, para que ustedes saben quién soy yo, y me crean, pues no me importa lo que diga otra gente, ahí estamos, otro comentario de María Olga Barra, gracias por estar pendiente, y le contestó María Bracamonte, gracias María Bracamonte, también, eh, dice, ah, Danelau, Danelau, saludos hasta, si no me equivoco, es de Venezuela, ¿verdad?, Danelau, gracias, eh, Leticia Gutiérrez, otra persona, gracias, Chilita, por ayudar a las necesitadas, que Dios la bendiga, sí, sí, la rica está muy agradecida, hey, otra persona, Lule, Lule, gracias, dice, qué linda se ve la rica, que Dios la bendiga, desde Miami, Florida, gracias Lule, por estar siempre pendiente, doctor, Don Chaliche, dice, pues lo menos la rica se rebuca para pequeña ayuda, pero, lo que apresa, porque sabe que es una vida difícil para una mujer, sí, ahí está comentando también Edwin, que es Santos, y, ah, me comentó también Rafael Soler, sobre las viviendas, sí, fíjense, dice, él merece las viviendas, dicen que serán económicas, la está emocionando el gobierno italiano, ah, sí, María Teresa Orellana, hey, María Teresa, gracias, yo le agradezco a la Ana Lili, por enviarle la ayuda a María Teresa Orellana, gracias por mandarle la ayuda, gracias por ayudarle para su hija, para ella, María Teresa Orellana, saludos hasta Veracruz, México, María Bracomonte, también ha comentado, DMG Blow, ahí también, gracias, Daniela, ahí está también, Daniela, también ha comentado, dice, Sony 500, ha hecho un comentario ahí, no sé qué dice, Deli Romero, también, bueno, yo quiero agradecer a todos, hey, me estaba fijando ahora otra vez, fíjense que ahora exactamente me está apuntando los 11K ahí, llegué a 11K, 11 mil suscriptores, muchas gracias a todos los que se suscriben a mi canal, eh, quiero agradecer también, creo que las últimas personas, fíjense que yo me siento, eh, no sé, contento, no sé cómo, pero cuando las personas, fíjense que me saludan, por cierto, les voy a contar algo, fíjense que ahora yo he ido en el parque, y miren, un señor llevaba un, ¿cómo se llama?, un tanate aquí, un señor usted, un señor, y este, y con una suborra, una cachucha, gorra cachucha, y fíjense que me dice, yo iba pasando, bueno, yo tranquilo, hey, video en Salvador, me dice, y yo, y yo me lo quedo viendo, y me dice, hey, ¿cómo estamos?, miren que yo veo sus videos, un señor, fíjense, a mí en realidad me da alegría, me da no sé qué, que, pues sí, que este, me ven mis videos, que me reconocen ahí, igual, varias personas también, siempre hay personas ahí que no reconocen a uno, y gracias, también porque ya hay bastante, ya hay poco público también de aquí de El Salvador, en realidad, quiero agradecer a toditos, a toditos, lo que, si no, si no los saludo, si me quedan unos, yo les pido ahí disculpas, pero ustedes saben que se les quiere mucho, se les quiere mucho ahí a todas las personas, ay, discúlpenme si yo no los saludo ahí, así que, vamos a leer, seguir leyendo aquí comentarios, a este casi no tiene, vamos a otro comentario, este creo que sí tiene, el primer video que subí de santo, que es la parte final, ahí sí, gracias, ya tiene bastante vista, ahí tiene 35 comentarios, vamos a leer los comentarios, María del Carmen Álvarez, gracias por comentar, Marstein, también, Cecilia Rodríguez, hey, Susana Almada, gracias, ya la saludé en el video, y aquí ha comentado, saludos a Chayán, dibuja muy bien, bendiciones para vos, gracias, para vos, dice, como ella es argentina, todos los argentinos dicen vos, no juegues con los sentimientos de las personas, bueno, sé quién comentó, quién es, Julia Ruano, saludos a Julia Ruano, gracias por su comentario, Susana Díaz, gracias, Lilian de Santo, otra persona, que está ahí siempre pendiente, Lilian de Santo, muchas gracias, Decail, también, gracias por comentar, Adelina Barragán, también, Carmen Rivas, Jessy Rivas, también, hey, Fito TV, quiero agradecer también el apoyo de él, porque me apoya ahí con la vista, con el like, igual yo ahí estoy pendiente, Fito TV, hey, quiero agradecer al Salvador TV, que Francisco, saludos, gracias Francisco, ah, también a, Misión Paisajismo Verde, un paisano que está ahí en los Estados Unidos, echándole ganas allá con todo, Lule, también ha comentado otra vez, Susana Almada, él me saludó, bendiciones desde Argentina, gracias, Susana Almada, por estar siempre pendiente, saludos, Jaime Lupita, dice Rafael Soler, Rocío Soto, ahí está, Zoe López, gracias por su comentario, Lilian, Ana, saludos, Leticia, Chepe Trompo, también que está pendiente, quiero decir, A10503, Chepe Trompo, a toditos, como les digo, si no, los comento a algunos, ahí me disculpa, Telmo Ayadares, Telmo Ay, Evelyn Rodríguez, saludos, bueno, en realidad, yo les quiero agradecer a toditos, los que están siempre pendientes, ahí como les digo, si se me olvida alguno, discúlpenme ahí, pero usted sabe que se les aprecia mucho, entonces, quiero agradecerles a toditos, a toditos, pues, ya venimos terminando el video, quiero agradecerles, por el apoyo, que siempre me han dado hasta este momento, gracias, gracias a cada uno, y pues, por decisión personal, por decisión, eh, familiar, este, no vamos a poder grabar, eh, unos videos, bueno, videos en vivos, no sé, unos días, no sé cuántos días, no sé, pero, este, eso quería informarles, oigan, así que, se los agradecemos ahí, por el apoyo siempre, cuando volvamos a, hacer un video, esperamos el apoyo siempre de ustedes, pero, siempre, cuando podamos, vamos a hacer, ¿por qué? por, por motivos personales, por motivos, dedicarnos más a la familia, pero, ustedes saben que se las aprecian mucho, otra parte también, porque, en realidad, a veces se cansa uno de que, lo anden en chambre, que hablen de uno, que le miren ustedes, cómo está pasando en la plaza, pucha, yo me estaba dando cuenta, ahora un video que grabó, grabaron ahí, y salió hablando el colega, eh, ¿cómo se llama? Jorge, Jorge Idelia, en realidad, lo que le dijo la policía, yo no había visto eso, pero dice que le dijo de que, bueno, lo que él dice, verdad, y no, no es mentira, sino que puede ser verdad, lástima él, lástima, ¿por qué digo lástima? Porque, borró el video, borró el video que le pasó el percance ahí, pero no sé por qué lo borró, pero dijo que, la policía le había dicho, que también iba a ser una gran redada, dice, así como, quitó a los, ustedes ya saben a quién, dijo que así los iba a quitar a los youtubers, dice que así le dijo, entonces le decía a otra persona, pero ya habrán regulado las leyes, para que ellos se comporten así, porque en realidad, uno no, no creo que anda haciendo algo malo ahí, no anda haciendo nada malo ahí, simplemente, como dicen, va rebuscándose ahí, queriendo grabar cualquier cosa, pero en realidad, llegan hasta este término, pero en realidad, está fregado esto, una pureza también, pero, cuando ustedes menos se los piensen, vamos a hacer video, vamos a hacer video, vamos a hacer envío, así que, estén pendientes todos ahí, agradecerles a todos ahí, por siempre, por siempre el apoyo, pero les digo que, nos vamos a retirar unos billitas ahí, vamos a ver qué hacemos, estar más con la familia, ocupados ahí, pero ahí vamos a estar siempre ahí, ahí vamos a estar publicando algo ahí, y pues, como les digo, cuando volvamos con los videos, esperamos siempre el apoyo, no sé, van a ser algunos días, y gracias, gracias, por toda esa comunidad en YouTube, por todo eso, que están siempre pendientes, queriendo saber de nosotros, pero siempre lo van a estar conociendo ahí, y cualquier cosa, les informamos ahí, muchas gracias a todos, por ver este video hasta el final, gracias por el apoyo, muy agradecido, como les digo, yo intenté, mencionar a toditos, si no, si se me quedó alguien, ay disculpen, ah también, quiero agradecer, gracias a Edwin que está viendo, Edwin el esposo de, soy de mi hermana, a todos, en realidad a mi familia, a todos, gracias por el apoyo, me ha costado esto, estar hasta aquí, donde estoy yo en YouTube, porque en realidad, quizás nadie creía en mí, verdad, ni yo mismo me lo creía, hasta donde iba a estar, verdad, no me creía tan bien, que tan, voy a decir así, que tan reconocido me va a ser, por varias personas, y también querido, por varias también, y odiados por otras, verdad, ustedes saben ahí, porque esto sí es, verdad, pero sabemos que en estas redes, uno está expuesto a todas, crítica, a todas formas, pero en realidad, aquí estamos siempre con el apoyo, con la fuerza de todos, ahí que nos dan los ánimos, así que ahí estamos, gracias, a toditos, a cada uno, bueno, bueno, este, llegamos hasta el video, hasta el final de este video, muchas gracias, a cada uno, gracias, a todos los que van a estar pendientes, como les digo, en el video, ahí en estreno, gracias, a todos los que van a, llegar a ver el video después, gracias, por sus comentarios, muchas gracias, y, esperen otro video de nosotros, hay entre unos días, ahí, pero, por ahorita, creo que no se va a poder, porque nos vamos a dedicar, allí, cuestiones personales, ahí, familiares, allí, de edición personal, allí, pues, ya nos van a ver, por unos días, allí, la plaza, aquí, videos, porque, vamos a estar bastante ocupados, allí, así que nos vemos, en otro video más, muchas gracias, a cada uno, saludos a todos, los que están pendientes, ahí, los que comentan, también, ahí, los que están pendientes, a todos los colegas, youtubers, allí, gracias, hay por estar pendientes, nos vemos ahí, en otro video más, en mi canal, de aquí, videos en salvador, gracias a todos, y, creo que será hasta otro video, bueno, permítame, vamos a ver, que últimamente, se me han agregado, otras personas, que no, que, creo que faltan, que las mencione, voy a, voy a buscar, permítame, pero, de antemano, muchas gracias, muchas gracias, vamos a ver, vamos a ver, esto, vamos a ver, quiero agradecer, también, que siempre hace comentarios, mariposita, añil, quiero agradecer, a Charity del Sol, quiero agradecer, a Naomi, a Amanda Miguel, que siempre llega, a ver mis videos, Silvia González, también, Rosa Sánchez, Yesenia Salazar, y, de ver, la pequeña Lulú, también, que siempre está pendiente, el chico Plata, gracias, Dago Tirolojo, también, a Dodito, a Edith, Hidalgo, gracias, muchas gracias, a todos, a todos, entonces, quiero ver, ay, se me había pasado, miren, que ayer estuvimos con esta persona, en realidad, fíjense, que nosotros llamamos aquí, niña reina, un ejemplo, un ejemplo, niña reina, es por respeto, niña, pero, Clelia, Clelia, Soma Arriba, gracias, por las cosas que nos trajo, Clelia, gracias por el apoyo, miren, que no sabía, que Clelia, era, nicaragüense, anda visitando, El Salvador, anda derrotando, ahorita de aquí, anda con su hija, con su familia, y, quiero ver, quiénes, otros son, mmm, pero, eh, bueno, yo creo que ahí están todos, Al Margueta, Griselda Domínguez, eh, salud a todos, a toditos, a toditos, Jaguar Quintanilla, también, eh, Jaguar, salud, Jaguar, eh, en realidad, quiero, quiero mencionar a todos, pero, sé que me van a quedar algunos, pero, yo les agradezco a todos, como les digo, si no, Julia Ortiz, saludos, si no, los saludo, pues, ay, disculpenme, pero usted sabe, que se les quiere mucho, a cada uno, Ana Acuña, eh, Né García, gracias, José Castro, Luis Pucasangre, salud, Luis Pucasangre, eh, ah, voy a hacer, ahorita voy a ver, aquí, aquí creo, ahorita, aquí voy a ver, eh, José Amílcar, se me había ido, miren, José Amílcar, José Amílcar, gracias, por el apoyo siempre, porque dice, salud, desde, soy a pango, dice, Alberto, también Alberto, gracias Alberto, y quiero ver, eh, quien más, eh, Agida Flores, gracias Agida Flores, que siempre está ahí también, cuando usted puede, ahí está pendiente, eh, quiero ver, Ana Enríquez, gracias Ana Enríquez, por el apoyo también, quiero agradecer también, a Melvin, a Stephanie, a, ¿cómo se llama? a Melvin, a Stephanie, y a, ¿cómo se llama? bueno, la hermana Emelvin, pero sí, la familia, ahí, este, gracias, ella es Droval Gallardo, otra persona, colega, ahí desde Venezuela, gracias, Carmen, saludos, Carmen de García, eh, ¿quién más? eh, estamos buscando, quiero ver, Deli Romero, Fidelia, ajá, Dinarevalo, sí, eh, quiero ver, a toditos, Steven, hey, Evangelina Ruiz, no sé qué le ha pasado, Evangelina Ruiz, muchas gracias, quiero agradecer también, así que se me vino a la mente, a todos los miembros de mi canal, muchas gracias, por serse miembro ahí, ¿por qué? porque ahí me apoyan a mí, porque cada mes están pagando sus dos, tres dólares, gracias ahí por apoyo, por serse miembro de mi canal, eh, eh, quiero agradecer también, gracias, Inamira, que siempre está pendiente también, Inamira, saludos, saludos a todos, a toditos, a toditos, eh, saludos, Joseph, que me corté aquí, quiero ver, Lilian Pavón también, gracias, gracias Lilian, también, Luis Pocasangre, eh, Manuel Escobar, gracias, Manuel Escobar, no es muy bueno los comentarios que usted hace, pero en realidad, en realidad, hay una, María, ni a María, también, ahí desde, usted sabe, ahí desde María Luisa, ahí en la, por la campanera, una dirección así, y quiero agradecer también a una persona, que fíjense que gracias a ella, tengo esta iluminación, se llama María González, gracias María González, sé que está bastante ocupada con su trabajo, verdad, pero siempre está pendiente, gracias María González por el apoyo siempre, María González, María Ramos también está en Nueva York, muchas gracias, María Urbina, María Urbina, Eyla Loca Salvi también, Glenda, Marlene Glenda, no sé, Milagro Elías, otra persona, niña Milagro Elías, muchas gracias, gracias por el apoyo, niña Morena, Morena, Guadalupe Morena, gracias, eh, también, Nina, Nina se me había ido, miren pues, Nina es Argentina, gracias, a niña Ingrid también, niña Ingrid ya sabe, gracias, la del parque ahí, gracias por el apoyo, y, creo que ya venimos terminando, pero vamos a ver, saludos a Alexa que siempre está pendiente ahí en el video, Zulema Valdez también, gracias, y, permíteme, estoy viendo algo, a ver qué se me queda, bueno, yo creo que ya está, George, es John, John, la persona, el suscriptor que ha venido, que anda por aquí, eh, gracias, gracias a cada uno, como les digo, si se me olvida algún nombre, disculpenme ahí, pero, ya no me acuerdo muy bien, pero sí, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos ahí, nos vemos, eh, como les digo, decisión personal, decisión familiar, nos vamos a retirar unos diguitos, no vamos a poder subir videos, no vamos a poder hacer en vivo, pero, ustedes saben que se les lleva en el corazón ahí, pues, aquí estamos, gracias, esperemos que cuando subamos un video, estén ahí, siempre activos, pendientes, muchas gracias, a toditos, los que van a llegar a ver este video, gracias, vamos a esperarnos por un minuto, porque terminé, llegué en los 40, vamos a ver, los que no han visto este video, si pueden verlo ahí, miren, este, el que yo grabé, el que grabamos, que le he puesto música, aquí ven, este, esperen ustedes, gracias, gracias, nos despedimos, nos despedimos, esta música no tiene copyright, no tiene derechos de autor, miren, aquí estoy, estamos cenando, con mi mamá, con la Emily, y todos nosotros, estamos, cuatro minutos tiene, miren, y los que puedan ahí, verme los videos, cuando salgan los anuncios, pues, me ayudan mucho ahí, me sal, pueden ayudar allí, viendo los anuncios, gracias, nos vemos en otro video más, saludos, saludos, gracias, que les quiera, y gracias, 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 gracias,